qué tal a todo gente bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo saber el modelo de nuestro joystick de playstation 4 bien para ello necesitamos unos destornilladores phillips y ahí se puede ver bueno, tienen que ser phillips y de precisión yo tengo estas dos medidas para abrir el joystick tenemos que sacar estos cuatro tornillos y bueno, tenemos que hacer primero lo primero sacar los cuatro tornillos abrir nuestro joystick ya que el nombre del modelo nos dirá podemos encontrarlo ya sea en el pin de carga en la plaqueta del pin de carga o si no en la plaqueta de los botones pulsadores y flechas direccionales bueno, en esa placa está también el número del modelo de acuerdo al joystick que tengamos este por ejemplo, siempre empieza con una JDM para el modelo puede ser JDM 040 055 y etc o sea que hay varios modelos y de acuerdo también con la de acuerdo al modelo de la placa de esa plaqueta también cambia lo que sería el pin de carga no el pin de carga a este sino a la plaqueta cambia no a este al puerto sino a la plaqueta que está soldado el pin cambia de acuerdo al modelo también y también el flex también cambia este porque hay de 12 flex de 12 pines y de 8 y también de acuerdo a la membrana a la membrana interior también así cambiaría el modelo ahí se me prendió el joystick porque tengo estaba actualizando varias cosas en la playstation 4 ahora necesitamos abrirlo de aquí le vamos a hacer palanca en este sector para abrirlo para abrirlo de aquí también vamos a hacer palanca y vamos a hacer palanca y vamos a hacer palanca ahí está bien, tienen que hacer palanca así de adentro para afuera así tienen que hacer palanca para sacar esas trabitas intactas pero hay veces que se rompe, igual si se rompe no hay drama porque después los cuatro tornillos lo mismo agarran toda la carcasa no tengan miedo, si los rompen no hay problema bueno una vez así abierto vamos a tratar de aflojar también un poquito también de acuerdo al modelo viene este plástico ya todo unido y este botón hay que sacarlo así para afuera bueno por ejemplo en este viene toda esa parte entera todo el botón entero me había olvidado de sacar los otros dos tornillos el tercer tornillo ahí está bien esta patita de plástico debe ser del soporte del soporte ese que tiene la batería seguro bueno ahí están los cuatro tornillos lo sacamos con el phillip y bueno tenemos que abrirlo también tienen que sacar para que no moleste de acá el flex del pin de carga ve como yo les decía yo hay veces que o sea saco el pin de carga entero la placa y debajo de éste nos dice jds ya lo voy a mostrar esto se saca para arriba hay que hacerlo así para arriba ahí está para arriba y éste para el costado así ven bueno después sacamos este tornillo vamos a hacer un poquito de palanca acá tiene la cinta todavía tiene la cinta ahí está bueno si pueden apreciar ahí a ver que enfoque bien este celular bueno ahí dicen ahí dice jds040 es el modelo del pin de carga y también el modelo de la membrana que uno necesita para también para hacerle el cambio y también ese es el modelo de nuestra placa del joystick sería jdm este es jds porque es de la placa del pin de carga donde va también el led ahí se ve jds ahí tiene y ahora les voy a mostrar también como ver el modelo también debemos desenchufamos la batería sacamos el el conector listo la sacamos sacamos este ven así de acá de acá de acá es el plastiquito que se soltó bueno hay algunas plaquetas que esta es una plaquita que yo les decía hay algunas plaquetas que tienen más tornillos para sacar pero bueno esta tiene una vamos a sacarlo aflojamos y bueno vamos a sacar también este es el flex el flex que conecta la plaquita hacia el este botón táctil ahí lo vamos a poner para poder sacarlo está medio agarradito bueno ahí está listo siempre con cuidado paciencia para no romper nada ya lo estoy sacando esta dura está enganchada acá ahí está bueno sacamos la plaqueta la damos vuelta ven y acá acá nos dice el modelo ven como yo les decía o sea pueden verificar el modelo de su joystick ya sea sacando toda la plaqueta ahí dice ven JDM 040 como yo les decía en vez de hacer todo este procedimiento de sacar la plaqueta y desarmarlo así pueden directamente ver lo que les había mostrado sería la placa de de pin de carga y ahí dice JDS 040 y el modelo del joystick sería JDM 040 es lo mismo cambiando la S y la M bueno ese es el modelo de joystick que le correspondría que me corresponde a mí y de esa forma van a saber este que modelo es el joystick que ustedes tienen hay algunas plaquetas que tienen por acá de acuerdo al modelo y está grabado este nombre pero como les dije tienen que ver JDM o directamente antes de desarmar todo esto les arman directamente sacan el pin de carga la plaqueta y ahí dice JDS 040 entonces ustedes el modelo sería JDM 040 bueno de esta forma sabremos que modelo joystick tenemos bueno chicos hasta acá no más el video bueno para armarlo tienen que hacer el mismo proceso al revés y bueno les pido como siempre que se suscriban y dejen su like en el video y bueno les mando un saludo grande también pueden comentar para sacarse las dudas y demás bueno un saludito grande no se olviden de suscribirse y dejar el like en el video abrazo para todos hasta el próximo video chau chau chau